Ahí está el Hijo de Rey Pantera retando a todos y cada uno se abalanzan En esta batalla un torneo espectacular con las máximas figuras de nuestra lucha libre local La mejor del mundo, la lucha libre de Jalapa, el referee de super lujo, el Zucaritas Hay un sinfín de castigos, un sinfín de elementos Ahí está Rey Pantera Jr. siendo castigado por el Guerrero Lía, apoyado por Berserk Hacha Diabólica castiga al Dragón de Oro Jr., el Hijo de Rey Pantera Ahora castiga a Berserk mientras la llena Se ha abalanzado en contra de este Nobel Gladiador Mientras la afición está más que atenta observando el crochazo del Hijo de Rey Pantera Y la de a caballo de Slayer en contra de un Águila de Plata Que está a punto de dar el Simer Rindo En esta batalla sin cuartel, Guerrero Lía castiga a la llena mientras el Hijo de Rey Pantera Se posa en la espalda del Guerrero Lía Soberbia se abalanza en contra de Rey Pantera Jr. El siniestro es castigado por Slayer Y a su vez está castigando al Águila de Plata Dragón de Oro Está buscando contra quien desatar su furia Y lo hace en contra de la llena que se desploma Mientras Soberbia recibe la patada cortesía de Rey Pantera Jr. Vaya acciones al por mayor amigos míos La Coliseo San Bruno Evento escalaquístico Con un lleno importantísimo Disfrutando de esta función de lujo Y corriendo a favor de su gladiador favorito En primer plano la llena recibe ahora el puntapié De un Águila de Plata Y al fondo Láser Boy Es castigado por el Hijo de Rey Pantera Vaya ambientazo en la Coliseo Escuche nada más la algarabía popular Y al fondo Láser Boy Y al fondo Láser Boy Todos contra todos Así es que No se extrañe si por algunos instantes pareciera Que hay parejas Esto es Únicamente con la intención de devastar A cualquiera que se les ponga en frente Hacha diabólica Es expulsado Por Rey Pantera Jr. Y a su vez Sale del cuadrilátero cortesía de la llena Dragón de Oro Jr. Ahora Resortea con gran habilidad en contra de un hijo de Rey Pantera Que busca conectar al Dragón de Oro Y se lleva este mortal de espaldas Muy molesto el hijo de Rey Pantera Está arrojando al Dragón de Oro Jr. Está arrojando al Dragón de Oro Jr. Conecta estas tijeras espectaculares Sale del cuadrilátero Dragón de Oro Jr. Recibe el puntapié cortesía de Soberbia Se va a proteger a Soberbia Está corriendo nuevamente El Dragón de Oro Jr. Esquiva a Soberbia Pero con gran habilidad Dificulta el mortal al frente Y desde la segunda se arroja Cayendo pesadamente en contra De un Dragón de Oro Jr. Que da el relevo obligado a Rey Pantera Jr. Rey Pantera Jr. en contra de Soberbia Trata de traficar Recibe a Soberbia Se abalanza Y se lleva esta catapulta espectacular Rey Pantera Jr. Ha conseguido castigar a Soberbia Lo va a hacer nuevamente Vaya forma espectacular De arrojar a Soberbia De un ángulo hacia otro Nuevamente catapulta en contra de Soberbia Vaya forma de arrojarlo Por tres ocasiones Visitó Soberbia a la lona Y ahora Rey Pantera Jr. Lo saca del cuadrilátero En un movimiento peligroso Que hizo exclamar de emoción A los asistentes Ahí está Guerrero Lee Con este estilo arte marcialista Derriba a Rey Pantera Jr. Logra trompicarlo Guerrero Lee Arriba de la espalda De Rey Pantera Jr. Guerrero Lee Con la presa La muñeca Se abalanza Contra los tensores Escala desde la segunda Hasta la tercera En el regreso Engancha Rey Pantera Jr. Lo proyecta Contra la lona El taclecito Y va Tras el Rey Pantera Jr. Pero el Guerrero Lee Saca del cuadrilátero Saca del cuadrilátero Al Pantera Jr. Ya venido Ya venido Ya venido Ya venido Ya venido Es Guerrero del Infierno El que derriba A Guerrero Lee Duelo de Guerreros En el centro del cuadrilátero La empeñón De Guerrero del Infierno Contra el Guerrero Lee Es de la segunda Saca del ring Al Guerrero Lee Se prepara Guerrero del Infierno Para volar Se queda únicamente En amenaza Porque ya estaba Guerrero Lee En otra latitud Mientras Bersec Este vikingo Cartaginés Está enfrentando Al Guerrero del Infierno Quien sale proyectado Contra las hogas Y recibe Estas tijeras Increíbles De Bersec Y ahora Desde la segunda Está Enganchando El brazo Del Guerrero del Infierno Pero Laser Boy Ahora ingresa De esta manera Con un mortal Al frente Espectacular Laser Boy Ahora Conecta Estas tijeras En contra De Bersec Y está Más que listo Para conectar Este golpe De antebrazo Pero se lleva Unas tijeras Increíbles Vaya habilidad Laser Boy Ahora Desde la segunda Hasta la tercera El regreso Lanza En contra De la lona Laser Boy Slayer El Roquero Mayor Ingresa Al Cuadrilátero Para demostrar Que quien pone Condiciones Roqueras Es el Slayer De los Cuadriláteros Ahí está Slayer Trompicando Y dejando Tendido En la soga Intermedia Ejecutando Ahora Un 6'19 En contra De su oponente El refer El Zucarita Es muy atento Observando a la forma En la cual Slayer Está sacando Del ring A este Nobel Gladiador Pero ahora Nada más que listo El Águila Resortea Sujeta Con este candado A la cabeza A Slayer Es proyectado Desde la segunda Un giro Y está enganchando A Slayer Pero Slayer Con gran habilidad Logra zafarse De las fauces De las garras De la intención De un Águila Que va a enfrentar Al dragón Al dragón De oro Campeón Que ahora Cae en plancha En contra Del Águila Vaya Movimiento La patada Directa Al pectoral Del Águila Sale Para dar paso Al hacha diabólica Se va contra Las hojas Hacha diabólica Junior Hace una Vuelta de carro Ahí está Hacha diabólica Proyectando Al dragón De oro Nuevamente Contra las hojas Dragón de oro Recibe estas tijeras Espectaculares Hacha diabólica Amenazada con volar Pero siniestro El payaso del terror Ha ingresado Para demostrar Su categoría Luchística En contra Del hacha diabólica El payaso del terror Es proyectado Contra los esquineros Pero hacha diabólica Pretendía madrugar Al siniestro Que evita Ese movimiento Regresando al cuadrilátero Conectando Un empellón Va siniestro Desde los tensores Pateando al hacha diabólica Se lo lleva De cara a las lámparas Una Dos palmadas Tiene la tercera Pero ya La hiena Se lleva El repudio Generalizado Ya que intervino En el conteo Del refer El Zucca Ahí está la patada En contra Del siniestro Solamente Una palmada Y al hijo Del rey Pantera Ha ingresado Poniendo freno A la hiena Escuchen A la afición Entregarse Al hijo Del rey Pantera ¡A la hiena! ¡A la hiena! Hijo de rey Pantera Resolviendo Esta situación En un par De movimientos Demostrando La calidad De los Pantera Una vez más Lanza Contra las hogas Hace nueve El atleta Pero con gran Velocidad Está contrarrestando La rudeza De un hijo De rey Pantera Que ahora Recibe la plancha Pero con gran Poder Prepara Un Contralona Poderoso Vaya Que Rey Pantera El hijo Está ejecutando Una cruceta Espectacular Esta es de rendición Un castigo Que seguramente Será devastador Para su oponente Ahí está La eliminación Directa Pero el hijo De rey Pantera No quiere Soltar Ya ingresa Rey Pantera Junior Lo hacen Sus compañeros Y se arma La campal Una vez más Todos Contra todos Después Del anuncio Oficial Ante esta Eliminación Hacia el Príncipe Espacial Se han Abalanzado Nuevamente Poniendo El desorden El rever En su caritas Cuando ya Castigaron A soberbia Con un golpe Directo Al pectoral Una vez más Dragón de oro Con gran superioridad Devastando A un soberbia Que ahora Está desquitándose Después Del castigo Recibido Vaya Sillazo Poderoso De Slayer En contra De un Laser Boy Que está Más que Castigado Mientras El hijo De rey Pantera Desciende Para continuar Su labor Destructiva De un ¡Gracias! 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 ¡Dale, conferencia! ¡Chicos de ronos con huevos de nuevo! ¡Gracias! ¡Covería! 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 ¡Colicia! 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 ¡VAMOSTA! ¡COLCRIBETE! ¡VAMOSTA! 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 Viene siniestro, se lanza en contra de Soberbia, lo hace Berzegh. Blaservoy, Dragón de Oro, Dragón de Oro Jr., Águila de Plata, vaya vuelos espectaculares. Vaya forma de entregarse al público, Rey Pantera Jr. en contra de Guerrero Lee, que lleva una patada directamente a la bola del Guerrero Lee. Rey Pantera, salida de bandera, espectacular. El Rey de la salida de bandera, Rey Pantera Jr., recibe este vuelo increíble de Guerrero Lee, posando un pie en la cuerda intermedia con gran dificultad y categoría en el centro del cuadrilátero. Ya es Slayer el que se está enfrentando a Berzegh. Berzegh trata de conectar, lo consigue. Ahí está Berzegh enfrente de Slayer. Con gran poder, cargada de Bombero a Sotón, directo en la lona. Sentón en contra de Berzegh, el conteo del referee, dos palmadas, tres. Eliminado Berzegh de esta lucha, un torneo plagado de emociones. Suplex, impresionante de Guerrero Lee. El conteo del referee, Chucaritas, tres palmadas, eliminan a la hiena. Y ahora el Siniestro, el que saca del cuadrilátero al Guerrero Lee de los cuadriláteros. Dragón de Oro en contra de Siniestro. Se abalanza contra las hogas. El trompicado, Siniestro, Dragón de Oro con gran maestría. Está ejecutando este castigo demoledor en contra de Siniestro. La rendición es inminente. Y queda eliminado el Siniestro, el payaso del terror. El multifacético dando paso al Hacha Diabólica y a Rey Pantera Junior. Ahí está el Rey de la salida de bandera, Rey Pantera Junior. Recibiendo una desnucadora a manos del Hacha Diabólica Junior. Cruzeta las piernas. Esta es de rendición. Gran clase y maestría por parte del Hacha Diabólica Junior. Pero rompe el contacto Rey Pantera Junior. Pantera Junior se va en banda. Puente Olímpico. El conteo, solamente dos palmadas. Ya ingresó Guerrero del Infierno. Ahí está Cruzeta las piernas en contra del Guerrero del Infierno. Rey Pantera Junior a punto de rendir y eliminar al Guerrero del Infierno. Y también hace lo propio en contra del Hacha Diabólica. Vaya clase del Rey de la salida de bandera. Rey Pantera Junior. El cual ha eliminado al Hacha Diabólica Junior. Y al Guerrero del Infierno a dos por uno. Porque es barata mientras Soberbia está realizando esta cruceza de las piernas en contra del Águila. Que ahora ha dado la rendición y con esto queda eliminado. Dragón de Oro Junior. Tropica Slayer. Guillotina. Castigo. Al brazo derecho de Slayer. No hay rendición. Continúa en la batalla. Dragón de Oro Junior se abalanza en contra de Slayer desde la segunda. Cae. Se va en banda. Vaya reacción de Slayer. Slayer. Quien ahora prepara este castigo demoledor. La especialidad de la casa. El conteo. Dos palmadas. Tres. Fuera. Dragón de Oro Junior. Eliminado. Dragón de Oro Junior. Paul. Criminal del Hijo de Rey Pantera en contra de Slayer. Al menos es lo que alegaba Slayer. Pero nosotros. Estamos seguros de que eso no ocurrió. Y el Hijo de Rey Pantera elimina a Slayer. Pantera. 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 Después de el comentario de Choros. Pantera. Pantera. Anaza. Pantera. D일� Mint. Masar. Deep. Pantera. Pues medio. また. Pantera. 美� app. Láser Boy Ahora a punto De sujetar a un hijo de Rey Pantera Que se hace de humo Dos mortales de espalda Y ahora con gran maestría y sapiencia Ejecuta una llave de rendición Un movimiento Espectacular El hijo de Rey Pantera Que ha bastado para sacar la rendición A su oponente Ahí está Dragón de Oro recibiendo el castigo Por parte de Guerrero Lee Va contra las hogas Trata de trompicarlo El Dragón de Oro prepara un tacle Viene Guerrero Lee Lanza al Dragón de Oro Proyección Peligrosa en contra del Dragón de Oro El conteo Solamente dos espaldas Recordemos que el campeón Dragón de Oro Tiene vasta sapiencia Al igual que el Guerrero Lee Así es que este duelo Es en similitud de condiciones Vaya impacto Contra Lona De Guerrero Lee Hacia Dragón de Oro Solamente dos palmadas Huracarrana de Dragón de Oro Guerrero Lee No se va a zafar Solo dos palmadas La potencia necesaria Para proteger ese castigo Pero una palanca al brazo Logra sorprender al Guerrero Lee Que está sujetando la soga inferior Haya duelo interesante Guerrero Lee En contra del Dragón de Oro Vamos a ver Que armas porta el Guerrero Lee Con esta Demoladora Ya de castigando al Dragón de Oro Vaya peligroso movimiento Clavando al Dragón de Oro Contra Lona Y ahora enfrentando a Rey Pantera Junior Que tiene la suficiente energía Para enfrentar al Guerrero Lee Y a Soberbia Pero dan el relevo ahora Al hijo de Rey Pantera Duelo de hermanos Hijo de Rey Pantera Se va contra la soga Rey Pantera Junior Una pasada de campana Peligrosa En contra Del hijo de Rey Pantera Rey Pantera Junior Ahora recibe Una cruceta de las piernas Fue sorprendido por su hermano Pero está muy cerca de las sogas Lo hace ha sujetado De la cuerda inferior Y tendrá que romper ese castigo El hijo de Rey Pantera Duelo de hermanos Vaya forma de incorporarse Del hijo de Rey Pantera Con gran elasticidad Patea ahora a su hermano Sale entre segunda y tercera Rey Pantera Junior Se prepara para volar Rey Pantera Junior Sale Despedido entre segunda y tercera Vaya vuelo impresionante Ahora Soberbia en contra de Guerrero Lee Crochazo descomunal Soberbia se dirige Directo a los tensores De un salto a escala Hasta el tensor De la tercera Cae en plancha Pero el Guerrero Lee Logra evadir La intención de Soberbia Patada que saca de Circulación A Soberbia Pero escuchen la entrega A favor del Pantera Al igual que a favor de Guerrero Lee El público Aficionado Está dividido Ya hijo de Rey Pantera Ha detectado La pierna Castigada De su hermano Rey Pantera Junior Después de ese vuelo Ha resentido En la rodilla derecha La cual ahora Es sometida Por el hijo de Rey Pantera Crucita las piernas Parece ser Que Rey Pantera Junior No se va a rendir Está sujetando La soga inferior Rey Pantera Junior Ya recibe la patada Directa al pectoral Hijo de Rey Pantera Y Rey Pantera Junior Está en el punto más alto Cayendo Con este Rodillazo En contra De hijo de Rey Pantera Al conteo Dos palmadas Viene la tercera Rompe el conteo Los Pantera Haciéndose añicos En el centro del ring Mientras Sus oponentes Abajo del cuadrilátero Observando Como estos hermanos Están Tratando De eliminarse Uno al otro Castigo Al cuello Al cuello De Rey Pantera Junior No hay rendición Con el rictus de dolor En el rictus de dolor Señala en su carita Que no hay rendición Ya hijo de Rey Pantera Ya hijo de Rey Pantera Reta a su hermano Pero está cazándolo Con esta llave Un castigo Al brazo izquierdo De Rey Pantera Junior En contra Del hijo de Rey Pantera Encuentra la salida Encuentra la salida Vaya Complicados Los adversarios Se conocen A la perfección Todo un vasto arsenal De llaves Y contra llaves Pero Con gran colmillada El Junior Sujeta la cuerda Inferior Ahí está el apoyo Para el Junior Cruceta las piernas Rey Pantera Junior Motivado por su gente Castiga con la cruceta Al hijo de Rey Pantera Parece que hay rendición No se rinde Hijo de Rey Pantera Sujeta la soga inferior El hijo de Rey Pantera Hay desesperación En el Junior Responde Rey Pantera Junior Ahí está el intercambio Continúa observando Afuera del cuadrilátero Soberbia y Guerrero Lee Están esperando La eliminación De alguno de los Pantera Pero ya el Zuka Ahora se lleva también Un empellón Cortesía del hijo De Rey Pantera Ahora es soberbia Y Guerrero Lee Los que reciben Dos de golpe Prohibido Estos Pantera Están enfrascados Y quieren llevarse La victoria Regresa el Zuka Regresa el Zuka ¿Qué es lo que va a hacer El Zucaritas? Los dos avestidores Los dos avestidores El Zucaritas El Zucaritas Se planta En el cuadrilátero Y con una autoridad Que espanta Está descalificando Por exceso de rudeza A Rey Pantera Jr. Y al hijo De Rey Pantera Ahorita si te haces De algún puta maricón Me va a pendejo Y tú, cabrón Te quiero Y exijo Aquí en mi casa Una lucha de la marcha Más que la con la cabellera Cabrón ¿Era que sí? Cállense que van a su padre Cabrón Está el hijo de Rey Pantera El campeón ¿Te quieres quedar chelar otra vez? ¿No te das cuenta Lo chingón que soy? ¿No te das cuenta? Pues todo el grupo Va la revancha Para volvarte a pelar Y que te saques A la chingada Así que por el campeón diverso Quedan Mano a mano Soberbia Contra Guerrero Lee Soberbia Sorprende a Guerrero Lee El campeón del refiere Dos palmadas Tenía la tercera Solamente dos Ahora es soberbia El que sale Arriba de la tercera Guerrero Lee Se prepara para volar Guerrero Lee Sale del cuadrilátero Y es soberbia El que mide el territorio Pero ya Guerrero Lee Regresa al cuadrilátero Y se lanza En vuelo Espectacular Entre segunda Y tercera ¡Vencha la guerra! Y en el conteo del referente Ahorita Solamente dos palmadas Se incorpora Soberbia Trae un corte En la espalda Producto Del vuelo Que impactó Guerrero Lee Ahora La patada Directamente Al rostro De Guerrero Lee Soberbia Va contra las hogas Es casado Por Guerrero Lee Suplex Impresionante En contra de Soberbia Vaya interesante Encuentro Trataba de repetir El castigo Pero Soberbia Reaccionado Saca al Guerrero Lee Del ring Se prepara Soberbia Soberbia Vuela Con un mortal Al frente Vaya forma De impactar A Guerrero Lee Vamos a ver El conteo En contra de Guerrero Lee Solamente dos palmadas Vaya emoción Vaya adrenalina Vaya suspensio Vaya entrega De uno y otro Ahora Soberbia Castigando al Guerrero Lee Tratando de someterlo Con este Suplex Vaya castigo En un momento El mismo movimiento En contra de Soberbia Yo también me lo sé Y yo también Lo puedo aplicar Y ahora Recibe El segundo Suplex Con Puente Olímpico El tercero Devastador En contra de Soberbia Chocan Doble lazo Al cuello Quieren llevarse El trofeo Monumental La casa Pero ya Chocan Uno y otro En el centro del ring Se han lastimado Guerrero Lee Vamos a ver Si puede continuar Vamos a ver Si puede continuar Guerrero Lee Está muy castigado Está sujetando La pierna Al su carita Vamos a ver Si puede continuar Guerrero Lee Ahí está Con una resistencia Granítica Escuchando a su público La patada En contra de Soberbia Sale del cuadrilátero Guerrero Lee Está Dirigiéndose A la parte más alta Pero es sorprendido Por Soberbia Va a enganchar A Guerrero Lee Soberbia Teneca Contra la lona A Guerrero Lee Un movimiento Devastador Soberbia Vaticina El final De Guerrero Lee Está dirigiéndose Hacia el punto Más alto Pero ahora Es Guerrero Lee El que está Sorprendiendo A Soberbia Ahí está Guerrero Lee Desde el punto Más alto Al igual que Soberbia Spanish Fry Cae pesadamente Soberbia Al corteo del refer Una palmada Viene la segunda Sujeta 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 La soga Inferior Soberbia Hay desesperación En Guerrero Lee Y no es para menos Escuchen el ambiente En la colisea Ahí está Soberbia Una vez más Posada en el tensor Está castigando Está castigando A Guerrero Lee Tratando De repeler La intención De Guerrero Lee De llevarlo nuevamente Contra la luna En un prochazo Que pueda Definir esta contienda Ya está Guerrero Lee En el punto Más alto Que es lo que va a hacer Guerrero Lee En contra de Soberbia Está buscando Una frankense Y logra conseguirlo Patada directa Al abdomen Guerrero Lee Hace una señal Indicando El apocalipsis En contra de Soberbia Contra luna Demoledor Parece ser Que será todo Para Soberbia El corteo del refer Una jornada Dos Viene la tercera Tres palmadas Fuera Guerrero Lee Guerrero Lee Derrota Soberbia Y con esto Se lleva La victoria Doma Tres palmadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!